A todos alguna vez se nos han caído los chones. Chequen esta broma. No, 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 el café, sí. Ay, perdón, perdón, disculpe. Aquí una cafetería o algo así. Pues es que se me trae muchas años. Es el de allá. El saludo de Corona. Ay, no, 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 no. Ay, pues un café allá, allá. Aquí nada, aquí nada. No, otra cosa. ¿Otra cosa? ¿Café? Ay, no, delantito. No, 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 no me vean, es verdad. Disculpe, disculpe, no sabes en dónde está una óptica o algo así. Por allá. Ay, por favor, ayúdame. No, ¿qué no crees? ¿Me van a pegar? ¿Quién te va a pegar? La tienda. ¿Qué pasa? Oye, no, no te burles, por favor, ven, ayúdame. Es que estoy dando un buen mis pulsas. No, 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 a ver, no importa. Qué mejoro. No, es que la verdad estoy súper cansada, no sabes. Tengo estos zapatos, qué bueno. ¿Qué? Oye, no. No, 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 es verdad, es verdad. Es que... A ver. ¿Por qué te vas de este lado? Pero mira, ¿cuándo? Ay, la verdad no sé. No la puedo. ¿Qué? Ay, mamá. No, 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 señora. ¿Señora? Saludos a Raquel y Daniel. ¡Bien! Es una broma para Raquel y Daniel. ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Combina con tu camisa! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias!